Tendencioso 167, comenzamos, feliz año 2024 a todos, así es, vamos a ver, es tendencia porque se acabó el 2023 y ahora es 2024, bueno, vamos a ver cómo está este año porque recordemos que se vienen Juegos Olímpicos, así es, este, varias competiciones deportivas, bueno, este, lamentablemente iniciamos mal el año porque hubo un sismo en Japón, así es, y hubo alerta de tsunami, esperemos que pronto se recupere este país como es Japón, así es, pero bueno, en el fútbol de estufa, el chicote Calderón es nuevo jugador de la América y también vienen nuevos refuerzos, vamos a ver cómo se anuncian los demás, Monterrey quiere también dar la sorpresa, al igual que Cruz Azul, en una de esas las Chivas, Mazatlán, Toluca, al igual que los Pumas, entre otros equipos, ¿cuál fue tu tendencia favorita? Gracias. Gracias. Gracias.